¿Te fuiste o estás por ahí todavía? ¡Olé! Estamos acá, estamos acá Lo que pasa es que yo no sabía si hablar en el medio por si sanaba No, no Bueno, quería comentar que tenías una tinta en el tintero, así que... Sí, 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 ¿qué quedó ahí que querías terminar de redondear de las preguntas? No, 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 que me habían preguntado, o sea, sobre el tema de la composición y todo Para el nuevo material, para salir a la cancha y en realidad el tema es que nosotros no... O sea, recién habíamos llegado a presentar dos temas del segundo disco que no salió todavía O sea, ese que empezamos a grabar la semana pasada Con lo cual, como que material nuevo para presentar, hay 11 temas nuevos que van a estar en ese disco Y los que estuvimos componiendo para el tercero, que creo que hay 9 Y después nos habían quedado... Nosotros siempre, para los discos, queremos que tengan 11 canciones Pero siempre componemos de más por las dudas Por si hay algún tema que está mejor que otro O para no tener que... Siempre queda algo, ¿no? Como para reflotar o mandar en algún show como una sorpresita, ¿no? Sí, exacto, de hecho, en el primer disco quedaron 11 canciones y teníamos trabajadas 17 Después para el segundo disco sobraron creo que 6 Entonces más las 9 que hicimos son 15 y así Ah, o sea, son muy prolíferos ustedes, están todo el tiempo ahí metiendo y... Y ahora me imagino, claro, con la pandemia tuvieron más tiempo todavía Es que sí, olvídate, olvídate Y ya, aunque no lo quieras decir, ya pensaron en el nombre, en el arte de tapa Todavía no están con ese tema Ya tenemos todo hecho Ajá, ajá, ajá ¿Querés tirar algo o no? Suena a luz Eh... No puedo Bueno, ahí está, listo, listo Pero... Escuchame Pero, bueno Las redes, ¿dónde se va a poder escuchar? ¿Cómo nos ubicamos? Claro, adelanto y demás, tira toda la data Mirá, nos pueden buscar en todas las redes sociales como BinarForceOficial Porque somos los únicos Este, por suerte Nada, bueno Lo que vayamos sacando lo van a poder escuchar tanto por YouTube Como por Spotify, seguro que Ahora nosotros, que se liberó un poco la cuarentena Tenemos intención de, mientras estamos grabando el segundo disco Porque el próximo que graba es Agus, nuestro bajista Sí Y la idea es en el verano tratar de ya hacer un videoclip de algún tema Como para tenerlo adelantado Y después, eventualmente, salir con un lyric y así O sea, es un buen momento para adelantar laburo, ¿viste? Claro, sí, obvio O sea, adelantar laburo significa ahorrar tiempo y plata Sí, no, olvidate, olvidate Es así Es que está muy también eso del video lyric Lo hicieron muchos también ahora en tiempo de... O era el video cada uno desde su antro, como quien diría No, es su perspectiva Es lo que ellos ven o consideran que es necesario justo para hacerlo en determinados momentos Sí, 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 pero bueno, ahora justo más que nunca esto Sí, obvio El tema de cada uno se graba desde su lugar Y uno se dedica a armar el videoclip que es un quilombo Claro, claro Porque no es fácil editar y demás Pero bueno, eso, ¿cómo lo manejaron? ¿Lo manejó alguien de ustedes cuando tuvieron que salir en los streaming? No, nosotros por suerte contamos con Leito Claro Con Leo Dejeres y que es nuestro manager Entonces, bueno, se calza a la 10 y nos hace ver lindos Aparte, bueno, estuvimos en los primeros programas que volvimos en vivo Porque justo se daba la fecha que venía el tercer Eres Y creo que va, el cuarto queda antes del fin de año ¿Verdad? ¿Es así? No me acuerdo Sí, es el mes que viene Bueno, justo cuando volvemos en vivo Era el tercero y lo sacamos acá Y bueno, terrible Lo que salió hasta ahora, la verdad que muchos lo dijeron Se van a ofender un montón de gente Pero creo que fue de lo mejor que se vio en streaming en este año Los Eres y Fes No sé si estás de acuerdo conmigo O si tuviste oportunidad de ver otras cosas, no sé Sí, sí, sí Yo banco la toma con todos Hasta con las bandas que no me gustan Pero porque, bueno, hay que hacerlo Son colegas y es una situación de mierda para todos Así que sí, vi casi todos los festivales de streaming que hubo De los nacionales, ¿no? Los de afuera, por ahí ni me enteré Pero sí, 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 sí Yo creo lo mismo También Un comodín es que fue el primero en animarse a agarrar y decir Bueno, loco, acá hay que hacer algo Porque si no, nos morimos todos Y eso no se lo saca nadie, ¿viste? No, no, pero bueno Él es ese tipo de, como le decíamos en ese momento cuando le hicimos la entrevista Él es como el que planta bandera y dice vamos para acá, para este lado, ¿viste? Vamos para acá y hay que hacer esto El que dice dígame lo bueno Buenísimo, buenísimo Te comprometemos cuando esto pase el año que viene Si todo va viento en popa Y tengan ya listo para presentar lo nuevo Que se vengan acá un par de ustedes Si no puede venir toda la banda porque no sé cómo va a ser Por ahora hasta en el estudio solamente los conductores, el operador, ¿viste cómo es esto? Hasta que se vayan adelantando Pero los comprometemos que se vengan un día y no vayan adelantando algo ¿Te parece? Sí, 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 obvio Obvio, por supuesto Y muchísimas gracias por seguir invitándonos a full Bueno, escuchame Martín Lo último es, ¿tienen alguna fecha ahora en streaming? ¿Tienen algo que van a salir, que van a tocar? No digo en vivo, pero van a tocar online Claro, nosotros sí tenemos dos fechas por decirlo así Pero en este caso en vez de ser, digamos, filmado cada uno en su casa Tenemos que asistir a lugares Una es la del Héroes del Metal Que quedó para el 19 de diciembre, me parece Sí, se cambió la fecha Al final Sí, sí, sí Y después el 27 de diciembre con el pan dulce y la cidra Tenemos que filmar un show para México Que también el requisito es que estemos todos juntos en un lugar Digamos, en una sala de concierto Claro Bueno, eso la verdad que nos pone muy contentos Yo me tengo un miedo, ¿sabés qué? El barbijo lo tiro a la mierda, me cuelgo de todos los pibes Vos sabés que nosotros somos monos arriba del escenario Muchas gracias y estoy de suerte de conocerlo al muchacho Que la verdad que es un... Bueno, me parece que estás enamorado, me parece Martín, tenés cuidado Tenés cuidado Martín, muchas gracias por el espacio, por el tiempo De verdad, ojalá que la banda vuelva a tocar como... Como siempre Por supuesto Lo he visto y he ayudado con la banda En The Other Place Y a ver si voy a ramar acá mi... Mi cara analística, ¿no? Sí, sí, sí Así que, bueno, los esperamos acá en el estudio Cuando todo vuelva a la normalidad Un abrazo grande y cerramos con Today Gracias a vos Gracias, loco Nos vemos ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!